La sandía Está buenísima Además que con la sandía Podéis hacer Viagra casera Para mejorar vuestras elecciones La sandía Será la base En la que mezclaremos Los demás ingredientes Muy poca gente Lo desconoce Muy poca gente lo sabe Pero la sandía Contiene citrulina Y tiene un efecto Sobre los vasos sanguíneos Bastante dilatador Es el mismo efecto Que la viagra Ayuda mucho Entonces lo que podemos hacer Me encanta la sandía Lo que podemos hacer Es coger una batidora Meterle la sandía Y sacarnos Sacar un jugo O si no contamos con batidora Ingerir los alimentos Por separados Todos los suplementos Además que voy a Los que voy a hablar A continuación Pero lo recomendable Sería hacernos una mezcla Con una batidora Introducimos Algunos trozos De sandía Sacamos un jugo Y añadimos Lo siguiente El ginkgo biloba Unas 15 gotas ¿Vale? El ginkgo biloba Va muy bien Porque favorece El riego sanguíneo También Tiene un efecto Parecido A la viagra Dilata los vasos sanguíneos Luego Tenemos que añadir Un componente Que estimule Nuestra testosterona Podemos Añadir Un poco De tribulus terrestris Que vienen en píldoras Lo que hacemos es Cogerla Y poner el polvo Añadir el polvo En nuestro jugo De sandía O también Podemos añadir Maca La maca Es un suplemento Peruano Que va muy Muy bien Para Incrementar Esa testosterona Tiene un efecto Muy muy guay Y todo junto La sandía Con un poquito De tribulus terrestris Con gotas De ginkgo biloba Y con la maca Listo Tenemos La mejor Viagra Para mejorar Nuestras erecciones Sin tener que recurrir A medicamentos Peligrosos Si queréis conocer Más secretos En cómo podéis Mejorar Vuestra erección Os recomiendo Visitar el enlace Que está debajo De este vídeo Y también Colgaré Uno aquí En este vídeo En un recuadro Sin más Os mando Un fortísimo abrazo Y os animo También a visitar Mi página Maestría sexual En donde hablo Todo lo relacionado Con la mejoría sexual Para hombres Incluido técnicas De agradamiento Para el pene Tratamientos naturales Contra la eyaculación Precoz Y la disfunción Erectil Y en general Todo lo que te ayudará A convertirte En En un amante superior Sin más Te mando un fuertísimo abrazo Un saludo 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 Un saludo